Buen día hermosas, espero se encuentren muy bien, hoy vengo a compartirles unos lindos outfits con vestidos cortos que están de moda, te invito a que te quedes hasta el final del video. Una de las mejores opciones a la que siempre puedes recurrir es a los outfits con vestidos cortos, estos se caracterizan por sus cortes a la altura de la rodilla o un vestido. Unos centímetros por encima o debajo de ella. Unos centímetros por encima o debajo de ella. Para hacerte lucir más atrevida y sensual. Existen diferentes diseños de vestidos cortos por lo que debes encontrar aquel que mejor le asiente a tu figura y te haga lucir estupenda en todo momento. Este tipo de vestidos son ideales para hacerte lucir elegante en una reunión o hacerte lucir casual en una salida cotidiana. Todo depende de su estilo, diseño y combinación de los complementos. Esto es todo por hoy lindas. Dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.